La oficina de monumento no tiene placa para renovar el edificio aquí. Originalmente es para mí que hay aquí protestantes de Buenos Islas. Pues lo curva ahí a fondo con ayuda del pueblo. En toen zijn ze verhuisd op een dusdanige manier dat ze uiteindelijk terechtkwamen in Aruba. Huguenoten zijn protestanten. Dus toen ze hier waren wilden ze ook samenkomen en God aanbidden. En dat hebben ze gedaan. Eerst in een huis. Dat zijn ze met begonnen in 1822. En ze hebben daar toestemming voor gekregen van koning Willem I. Nou uiteindelijk werd de groep wat groter. En ze hadden een grotere plek nodig om te bidden en om te zingen en uit de Bijbel te lezen. En toen hebben ze dat kerkie 1846 verbouwd. Er stond al een gebouw. En als je een beeld wil hebben. Het was aan het strand. Aan de rechterkant was Fort Zoutman. En dan had je een huis van een notaris. En je had het kerkie. En dan het huis van de dokter. En dat was allemaal aan het strand. En de activiteit meslo tomologaar riba plaza Daniel Leoje. Domingo Bo. Particularmente Teleruba. Lo haal een rapportage di en dia in die activiteit. Ja. Chandor, Percy, nosotros tenemos bandana, Kids Youth en Action, nosotros tenemos Robert Chandor a tarde, nosotros tenemos un Kids Corner también, con las familias que tenemos que ir a la escuela, que tenemos que ir a la cara, diferentes cosas. Nosotros tenemos bandana, nos tenemos t-shirts de la iglesia, tenemos stands de todo tipo de bolos, nos tenemos comunes, bolos, entonces nosotros tenemos el grupo más grande para mí, los protestantes de Aruba, en el 30 año pasado. Nosotros queremos ir a la escuela de Aruba, en su ciudad original, donde es ahí que también costa tanto placa, y es ahí que es un sueño que tenemos y que esperamos que nos haya suficiente placa que nos pueda ir a la escuela. Y así, si nosotros no arrancamos, nos llamamos a la escuela de Aruba, como nos estábamos haciendo todo tipo de placa que nos arranca, para ir a la escuela bastante posible, en su mismo estilo. Y así, si nosotros somos, nos llamamos a la escuela de Aruba, como nos hagan un monumento, en su propio edificio, en la Naruba, como en la ciudad de Aruba, como en la escuela de Aruba, como en la escuela moderno. Nosotros estamos en frente del espacio de la escuela de Aruba, con nuestra intención de conjuntamente restaurar ya domingo a día en la radio TV Teletón. Es la idea para una vez renovar el edificio que será accesible para toda la religión Ríbanos Islas y otras organizaciones. Aquí está el día de Uri Feliciano. A mí te va a entrar por ver con la Telenoticia.